Entre el 14 y el 23 de septiembre, Sonson realizará su festival de música religiosa bajo el lema La Fe de Nuestros Labriegos. Ya son 14 años en los que de forma ininterrumpida se viene realizando este festival, a través del cual se promueven las artes y la cultura entre la comunidad sonsoneña. Son 14 años en los que a través de la parroquia de la catedral de la junta organizadora del festival de música religiosa de Sonson, hemos logrado formar un público que ya tiene, que espera cada año esta versión del festival de música religiosa, espera cada una de sus actividades, espera el afiche coleccionable y siempre asistiendo a cada una de las actividades que nos trae el festival de música. La inauguración de este festival estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, la cual se presentará el día jueves 14 de septiembre a las 5 de la tarde en el Templo de Nuestra Señora del Carmen. El viernes 15 la Corporación Semillas de Paz con su escuela en la parroquia de San José Obrero a las 7 de la noche. El sábado 16 de septiembre tendremos dos conciertos, uno a las 3 de la tarde con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Oriente de la UCO, a las 3 de la tarde en la catedral y a las 7 de la tarde. El sábado 16 de la noche tenemos el coro Capela Nova de la ciudad de Medellín en la renovada Capilla de San Rafael, que quedó muy bonita, allí vamos a tener un concierto. El domingo 17 tendremos el coro de LIDEA en el Santuario de Balvanera a las 3 de la tarde. El miércoles 20 tendremos nuestro concierto didáctico, es una actividad cultural, una actividad educativa que hacemos en el marco de la celebración del Festival de Música Religiosa en la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. El jueves 21 tendremos el coro y orquesta del municipio del Santuario en la catedral a las 7 de la noche. El viernes 22 tenemos un ensamble de clarinetes en la Casa de la Música a las 7 de la noche. Y el sábado 23 la clausura con el ensamble vocal de la ciudad de Medellín en la catedral a las 3 de la tarde. En el afiche coleccionable de esta versión del festival se rinde homenaje a la religiosidad de los campesinos y es por ello que en este se encuentran las fotografías de varias de las capillas y parroquias ubicadas en la zona rural del municipio.